¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es jueves de amigos y fútbol, como todos los martes y los jueves al mediodía. Aquí estamos Raúl Sarmiento, Alonso Cabral, un señor vestido de azul, con una crucita azul. No, de negro. Ah, perdón, es César. Yo estoy de azul. Es César. Ah, es negro, pero azul el fondo y la cruz ahí. Qué bárbaro César. Ahorita entramos contigo. Y Paco Arredondo, que hoy no puede estar con nosotros, está bien de salud. No creo usted que por su avanzada edad tuvo algún problema. No, no está bien de salud. Dice que anda trabajando, pues le vamos a, le vamos a creer. Hoy Raúl, pues la pelota se la voy a pasar primero a César, porque veo, es más, el recuadro en el que lo puse no cabe, no cabe. O sea, quien lo quiere más grande el recuadro, al doble. Por supuesto que arranque César Martínez y prometo no hacerlo enojar en toda la transmisión. Sí, pues que sea hoy un regalo para él. Es más, mira César, mira, para que veas el cariño que te tenemos. Ahí estás. Sí, pues. Aviéntese, en grande. No, a ver, primero que nada, Raúl, este, eso de que no me hagas enojar está complicado, ¿no? Porque siempre en el tema del fútbol hay, hay puntos encontrados y de pronto las, las emociones se suben un poquito de tono. No, nada más, por supuesto que vamos a iniciar platicando del tema de este, del cuadrangular, del octagonal, esta Copa por México que, que está ya a un paso de la final. Y quiero primero que nada iniciar señalando que me equivoqué. Me equivoqué y feo. Porque en esta plataforma, en este programa, yo mencioné semanas atrás que era un torneo en donde el resultado iba a terminar siendo totalmente intrascendente de cara a la gente, ¿no? De cara a, a, a la emoción del público. Y veo que no, porque el nivel de, de interés que ha despertado el torneo y en particular el, el juego de anoche entre Cruz Azul y Tigres se ve reflejado hasta el momento, hasta estos minutos todavía, en las tendencias en el Twitter, por ejemplo, en donde Cruz Azul, Javier Aquino, Tigres, Tuca, eh, Pizarro siguen siendo tendencia hace, hace, hace algunas horas. Y va a crecer seguramente esta noche con el clásico, con la edición del clásico, con lo que suceda en 90 minutos, sea cual sea el resultado de la circunstancia. Y eso me demuestra dos cosas. Una, lo hambriados que estábamos de fútbol, hablo de los aficionados, este, al, al balompié en este país, este, por supuesto en términos generales. Y dos, que la pasión, de pronto, este, no reconoce apellidos, ¿no? Si es pretemporada, amistoso, oficial, etcétera, etcétera. Los partidos se juegan a ganar y de pronto en distintas instancias, o en algunas instancias, se convierten en trascendentes para, para la afición, ¿no? Para los aficionados. Totalmente de acuerdo con ustedes, señor Martínez. Gracias. No, pues que aburrido, que aburrido. Ahora sí, arrancate, dame con todo. Estoy todo oído. No, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo nada más quiero, quiero darles un fuerte abrazo a los tres y a todos los que nos están viendo y decirles que, eh, vamos a aprovechar que estamos platicando nosotros cuatro para, para, pues para, a veces nos dicen que por qué no pasamos sus llamadas, que por qué no sus preguntas. Bueno, mándenos todas las preguntas que tengan, eh, ya hay muchos conectados, ya tienes ahí un par de saludos, eh, Toño, también, y bueno, muchísimas gracias antes que nada por vernos, a todos los que están ya, los que se van a ir sumando, y sí, pues platicar de, pues de esta copa GNP que la hicieron menos, le dijeron copita, le dijeron, este, tornó intrascendente, tornó pistero. No, 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 nada más tú, César, no, nada más tú, César, yo digo, eh, de otros medios que la denostaron, que la hicieron en pedazos, que le hicieron todo, y que llevan dos semanas hablando de lo que ocurre ahí, que les dan portadas, que les dan previas, que les siguen diciendo copita, pero que les está dando nota y que les está dando mucha información estos últimos, estos últimos días, y a mí se me hizo raro que nadie hablara mal de la Copa Tercele, que están disputando León, San Luis, Juárez y Pachuca, nadie la criticó, nadie dijo que qué irresponsables, nadie dijo eso, entonces, pero bueno, ese es otro tema. Se puso muy buena la copa por lo que pasó ayer, le dio muchísimo sabor, le va a dar más interés, en eso estoy de acuerdo contigo, César, yo sigo pensando que del lado de los técnicos, el resultado va a seguir siendo igual, quizás del lado de los jugadores esto va a aprender más, no le vayas a decir clásico, nuevo clásico a Cruz Azul Tigres, por favor, César. No, yo sí terminé la licenciatura, discúlpame, y tengo 25 años en el periodismo serio de este país, en el ala del periodismo serio de este país, como para andar, este, sentándome detrás de un escritorio, con un micrófono en la mano, juzgando y diciendo qué es clásico y qué no es, o sea, no, 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 yo paso. Mira, Raúl, ya lo hice enojar yo antes que tú, hoy sí gané. Totalmente de acuerdo con el señor Martínez. Hombre, Raúl, te voy a sacar de la llamada, Raúl, porque estás muy aburrido. Yo te quiero preguntar, ¿cómo amaneció Monterrey hoy? ¿Cómo amanecieron los aficionados de Tigres, todos los reportes? ¿Qué es lo que dicen del día de hoy? Pues mira, evidentemente hay, pues no digo qué tristeza porque no llega a ese punto, pero sí hay enojo, sobre todo por cómo se dio el resultado, porque si bien, y hemos hablado hasta el cansancio de eso, son entrenamientos y el resultado no importa, estoy de acuerdo, pero el trámite del partido y ya le había pasado con Atlas, el dejar los partidos, que esto lo hace Tigres en entrenamientos y en la liga, a un golecito, un golecito, o sea, a ver, metes un gol, te pones arriba en el marcador y Tigres se tira para atrás. Primero, ¿qué necesidad de un equipo de ese nivel de darle tanta libertad al rival? Bueno, te tiras para atrás. Entiendo que si haces eso, es para buscar que el otro que necesita el gol se te venga encima y tú lo puedas contragolpear. Pero Tigres hace eso y después no contragolpea. Entonces, pues ya no le sale ni una cosa ni la otra. Entonces, si no puedes ir a ampliar un poco el marcador y la necesidad del 1-0 te hace tirarte atrás para que el rival conceda espacios, pues por lo menos después aprovechalos. Y son dos partidos que el del Atlas no pintó porque el resultado no cambió las consecuencias al final que les empatan, pero ayer sí. Claro, pudo haber sido desde antes porque ese remate de cabeza de ¿quién fue César? De Gutiérrez. Franco, que es un graso error de técnica de remate porque estaba Franco sobre la portería. Cae ahí. Ya no digo que hubiese empatado Cruz Azul, a lo mejor hasta le saca el partido a Tigres. Y les hacen el gol y entonces sí se tiran todos para adelante. O sea, esa es una parte de Tigres que yo no entiendo. Y la otra que podemos debatirla un rato. Cada vez que Tigres, con este plantel, con esta línea de jugadores, pierde un encuentro que puede ser importante o en el que se jugaba algo más que unos puntos, siempre terminan en bronca. Siempre. Son como intocables. O sea, a mí si pierdo, pues hay una injusticia o me faltaste al respeto. O sea, Tigres tiene una pésima actitud para asimilar la derrota. No digo que les guste perder, pero un equipo de esa talla, con ese nivel de profesionalismo, puede un día engancharse en una polémica, en el roce de un juego. Pero ya es característica de Tigres y de estos jugadores que en todos los partidos importantes que pierde se terminan peleando. Yo no puedo olvidar que por Tigres la Liga eliminó la entrega de medallas a los segundos lugares en las finales, después de aquella final contra Chivas, por todo el pancho que hicieron los jugadores de Tigres. Que en algunos casos puedes tener argumento, en otros no, Raúl. Pero como gente de fútbol, como institución grande, como ejemplo, como muchas cosas que podemos sumar a una lista de compromisos que tiene un futbolista, no le puedes quitar la parte de la pasión, pero tampoco se puede volver una actitud recurrente. Yo nunca puedo perder porque cuando pierdo, pues es porque el árbitro me acuchilló o porque alguien me insultó y me hizo enojar. O sea, no puedes andar por la vida con esa egolatría tan exacerbada. Tienes razón, Toño. La verdad es que sí es un punto vulnerable en las críticas a Tigres. Y bueno, hay responsables, que es cuerpo técnico y jugadores, que deberán de analizar si quieren, porque a lo mejor no lo han analizado. A mí me cuesta un poquito trabajo hablar de esto porque trato de ser congruente conmigo. Y yo acepto que no puedo tirar la primera piedra porque yo también en mi experiencia dentro del fútbol, el intento profesional, el amateurismo, como muchas partes viví estas cosas y debo de aceptar que me vi inmiscuido en muchas de estas broncas. Pues sí, se ríen ustedes porque saben que así es. Y entonces yo debo de tener mucho cuidado porque si no me estoy, estoy escupiendo para arriba. Entonces tengo que aceptar que no me parece nuevo, que no me parece raro, que el fútbol tiene una adrenalina muy especial. Pero sí creo, al menos yo lo he intentado, componerme, porque no está bien. No está bien. Lo que vimos ayer no está bien. No quiero encontrar culpables. Yo creo que hay varios que se equivocaron en las formas. Y entonces, como hay una calentura ahí, cualquier chispa prende la mecha y caemos. O sea, se dicen cosas que a lo mejor ni se piensan, se actúa de forma en que no se piensa y se cae en esto. Pero sí, lo que señalas clara y perfectamente es que Tigres no es la primera. Y mucho me temo que no será la última por la forma de ser de quien lo dirige, por la forma de ser de los jugadores que están en la cancha del plantel que están. Entonces yo prefiero decir que está mal, porque no está bien. Podrá estar bien, pero tampoco le doy así a este tipo de cosas una pelota muy grande, porque repito, sería escupirme para arriba y hay que ser congruentes con uno. Pero yo sí le voy a poner una palomita al tema de Tigres. Y digo esto desde otro punto de vista, un poquito saliéndome del asunto futbolístico, que es el asunto de la mercadotecnia. Tigres es un equipo que tiene un presupuesto importante. Es un equipo muy ganador en la última década. Es un equipo que ha conseguido varios títulos de liga y se ha convertido en el equipo más competitivo del torneo o uno de los más competitivos a partir de la década más reciente. ¿Estamos qué le hace falta a Tigres o qué busca Tigres o qué podría buscar Tigres? Este es una especie de denominación de origen, no? Y de pronto este este rol, este concepto, este personaje global en el que se ha involucrado Tigres de ser el el rudo, el malo de la película, el bronco. Tal vez le venga bien, porque si algo ha buscado Tigres en los últimos años, además de títulos que los tiene, es reconocimiento de alguna manera. Y si yo fuera mercadólogo de Tigres, estaría feliz, estaría muy contento de que de pronto este el rudo de la película se apellide Guzmán o se apellide Ferretti o se apellide Guignac o que Pizarro sea el este el eterno retador de todos los partidos. Yo digo a lo mejor este Canelo Álvarez anda buscando mal y tienen Monterrey a un posible rival porque Pizarro cada vez que pierde reta a todos a los golpes. A lo mejor hay algo de Pizarro que no sepa yo, no? O que desconozca. El asunto es que 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 este concepto, este este rol, este personaje de Tigres a mí mercadológicamente me agrada y si están buscando, insisto, alguna denominación de origen, a lo mejor ya no flaco, o sea, hay formas de ser el villano, eh, Caso América por ejemplo, cuando se hace toda esta rivalidad contra Chivas. El América de los ochentas era Bronco en exceso también, eh? Sí, 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 por eso. Que no me deja mentir. Sí, pero también, o sea, a lo que yo voy es como lo que criticar lo que dice Toño, es cuando pierden nada más, es la manera como pierden y es cuando son partidos que tienen eliminación directa, o sea yo ayer la verdad es que también la verdad es que entiendo a Sarmiento perfectamente pero no me gusta que pase esto a nivel profesional a mí me ha pasado muchísimo a nivel amateur, lo he sentido perfectamente, he sentido la calentura y todo, ya no entiendo cuando se llevan a Guido y todavía él regresa y todavía se lo vuelven a llevar del Tuca a los Hallett y él todavía regresa, o sea, ya... ¿Cuál fue la ofensa? ¿Cuál fue la ofensa? Por eso pero otra vez, el show está perfecto, se regresa a qué? A nada, a gritarle al viento y a las cámaras que había ahí, porque los jugadores de Cruz Azul ya estaban en el vestuario, o sea este showcito en el cual hemos participado todos en alguna ocasión en alguna cáscara, en algún torneo etcétera, el clásico, es más en algún momento de la vida el clásico, agárrenme porque lo mato esa es, si fue así fue así fue ayer así fue ayer y a ver, y ahora lo que yo sí digo lo que yo sí digo es que tú conoces E.U. eso de que nos vemos allá afuera Siboldi para pelearnos los autobuses están a cinco cuadras de distancia en cualquier estadio ¿eh? en cualquier estadio no, nunca he visto dos que se digan eso y luego se vean afuera o sea, nunca yo sí Raúl ¿quién es? yo vi un intento pero en el estadio Azteca en donde los vestuarios están puerta con puerta y las salidas son este de con con cinco metros de distancia en el estadio Ciudad Universitaria el campeón están a un día de distancia hombre agárrenme agárrenme porque lo mato es esa fue esa tal cual a ver, pero yo lo que sí quiero es a ver, cuando cuando estás en esos momentos cuando vives esos momentos este yo con todo respeto no creo que estés pensando si quiero ser mercadológico sino que simplemente te subió la calentura se te subió la bilirruina y haces muchas tonterías como las que hizo ayer Pizarro este también así como también si Boldi no tiene que decirte ahí ahorita voy lo de aquí no todavía es peor porque aquí no lo dice como que en voz bajita como que escondido detrás de la línea lo de aquí no lo de aquí no lo sabemos lo de aquí no lo sabemos porque había una persona que lo grabó de cerca si no ni nos enteramos como no nos enteramos de muchas cosas que se dijeron ahí mismo ayer ayudó también que no había público en el estadio y escuchamos cosas pero eso se dice siempre repito al Cata si le gritó y ahora me dicen es que ya se olvidó de sus inicios cuando estás ahí adentro te olvidas de muchas cosas hombre al rato se hablan por teléfono el Cata y el Quino y me dicen yo hermano como estás bueno no es que ayer estábamos en la calentura hermano no 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 pero la calentura Raúl no tiene por qué descalificar todo lo que digas cuando estás caliente perdóname o sea no 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 cuando bueno perdóname tú flaco pero hay veces en que uno en un estado en un estado de inconsciencia porque no es normal que caigas en eso dices muchas tonterías luego te arrepientes y ofreces disculpas sí pero no lo puedes decir así y más porque ya estaba como que calmándose todo ahora me van a decir que piensas cuando estás viviendo un momento así no pero hay hay rayas que no cruzas Raúl hay fronteras que no cruzas ni aún en la máxima calentura ustedes hay otros que no no somos así y ven del otro lado voy a poner yo como ejemplo porque me he arrepentido de muchas cosas que he hecho en mi vida en broncas parecidas me me arrepiento ya después digo ah que tenía yo que abrir la boca que tenía yo que actuar pues sí y por qué lo dije que soy tan tonto para no si uno es tonto en esos momentos si uno cae en esos errores y hay que aceptarlos hay que aceptarlos punto y ojalá los muchachos que estuvieron ayer inmiscuidos en estos problemas ahorita ya estén tranquilos y digan sabes que ya ni modo no a lo mejor no aceptan decirlo públicamente está bien eso ya es otro problema pero de que en ese momento este puedes hacer y decir muchas tonterías pues sí sí las haces o sea tampoco vengamos acá a decir que que todo o sea no no bueno bueno al menos yo repito como me pongo como ejemplo como he estado inmiscuido no en una no en dos sino en varias entiendo y yo acepto que me he equivocado en lo que he dicho en lo que les he gritado en lo que he hecho y luego me arrepiento ¿por qué? porque digo está mal lo que hice rebasé la línea como dice César que a veces es muy bonito hablar bonito y ponerle este así florecitas al discurso pero que en la realidad no es tan sencillo no es tan fácil no es fácil ser tan pensante en el momento es mi punto de vista yo respeto a ustedes hay que tratar de encontrarle cosas positivas hasta el tema de la calentura porque con el asunto por ejemplo de Pizarra en particular nuevamente y todo esto alrededor de él no tengo el dato estadístico a la mano pero alguien si lo tendrá ¿cuántos penales ha fallado Pizarra en estas series de definición por penales? ya son varias nadie lo dice ni se hace alusión a ello se hace alusión a la calentura de Pizarra por eso te digo que este tipo de situaciones mercadológicamente siempre te queda algo positivo Raúl siempre hay cosas positivas que obtener por supuesto que para los mercadólogos están felices para la gente de la Copa GNP por supuesto porque esta calienta todavía mucho más te digo ahora ya los que la hicieron están hablando todo el tiempo de ella por supuesto que le va muy bien no creo que sea la mejor forma de que se hable bien de ellos y a lo que yo quiero también es señalar del otro lado del lado de Cruz Azul porque todo empieza por un conato a ver estaba Nahuel dándole Nahuel diciéndole de cosas a los tiradores de Cruz Azul que se murieron de risa todos todos y en cuanto anotaban el gol iban con Nahuel y se reía Nahuel también o sea es parte del juego de parte de Nahuel a mí la verdad me encantó escucharlo me encantó verlo y que en cuanto le metían el gol él iba mismo abrazaba se reían se daban una palmada nada más que luego cuando le dicen algo a Pizarro se ofende como si le hubieran tumbado a la Virgen de Guadalupe o sea a ver entramos al juego de decirnos cosas pero cuando me las dicen a mí entonces me ofendo hasta la muerte y agarramos y la concha de no sé qué saca su frustración por eso pero entonces el que se lleva se aguanta el que se lleva se aguanta lo que no creo es lo que creo que está mal es que haya sido Chiboldi lo que creo que haya estado mal si hubiera sido un traje jugador diferente pues también hay técnicos que si le gritó lo que le gritó a Nahuel también o sea vuelvo a lo mismo este hay momentos en que te gana la pasión te gana la adrenalina y cometes errores seguramente hoy Chiboldi hará una reflexión y dirá bueno pues no tenía que haber gritado eso ya está bien no pasó nada no pasó nada yo yo estoy más metido en cosas que vi ayer que ahorita les voy a decir que son parte lo de Nahuel con varios ahora hubo dos que fallaron y yo creo que es más importante ver como Tigres deja ahí resultados y deja ahí resultados bajo una idea digo ya ya metiéndome yo que es más lo que a mí me interesa hay cosas bien interesantes los dos equipos ya Tigres lo había hecho a lo largo de todo el torneo de ese torneo chiquito este de mantener la mayoría de sus titulares todo el tiempo está bien cuando hacen los cambios en los últimos 15 minutos es cuando se le caen los equipos ¿por qué? porque es muy notorio la diferencia de los que han jugado poco ayer entra Torres Nilo y Torres Nilo no hizo una se equivocó en todas y todavía le da una patada de estiempo al Chagui que origina el gol del empate ¿por qué está así Torres Nilo? pues porque no juega a lo mejor era mejor meterlo 45 minutos no nada más en el momento más difícil del partido meterlo esa es una de las reflexiones que tengo y ya pasó en todos los partidos otra le importó mucho a Cruz Azul el torneo ¿saben por qué? ayer me di cuenta ayer ya no hizo tantos cambios ayer para el segundo tiempo nada más cambia al portero y el cambio del portero me llamó mucho la atención aquí me parece Siboldi fue un gran arquero para los que no lo sepan Siboldi fue un arquerazo y tiene de entrenador de porteros a otro arquerazo que es el Conejo Pérez y ayer cuando va a venir el cambio de portero yo digo va a entrar jurado porque desde lejos estar en el día a día sin estar este viendo todos los días el entrenamiento y el desarrollo de cada uno de mis jugadores o de los jugadores de Siboldi aparece Gudiño y yo digo que raro se le andará mal este jurado jurado se le habrá botado la cuica no andará entrenando bien para que tomen esa decisión de no utilizar a jurado ahora si quieren tener a los tres al mismo nivel también se me hace raro algo algo pasó ahí y entra este muchacho prácticamente no le tira y se convierte en el héroe del mundo ahorita porque porque paró dos penales y entonces ahora ya no se habla de jurado ya se habla de Gudiño esto le viene bien a Cruz Azul pero a lo mejor estamos perdiendo por alguna razón que no sabemos al que pensábamos era la gran promesa de la portería en México donde está jurado que le está pasando a este muchacho o fue ilusión óptica porque le tiraban 190 veces no sé esas son las reflexiones que a mí me que a mí me llevan otra eh del partido de ayer digo fue lo que a mí me llamó más la atención perdón el que la concha de tu madre y cierra el orto y tíramelo acá estúpido y todas esas cosas son cosas de fútbol y que y va a seguir habiendo broncas y van a seguir existiendo las metadas de madre y y habrá equipos que no sepan perder y habrá equipos que quieran ganar como Cruz Azul que se nota que quiere ganar y les hace bien y les hace muy bien y la y otra que que vi ayer es cambias a línea de tres cuando te falta tan poquito y otra vez lo mismo con gente sin ritmo resultado resultado con la línea de tres les hicieron más jugadores con los con los cinco atrás les hicieron más jugadas de gol que en todo el partido Cruz Azul entonces no cambies te están demostrando te está demostrado que en esos momentos solo que tengas en ritmo a los jugadores y ya muy entrenado otra vez las cosas las puedes hacer si no para eso son estos partidos no Raúl para eso son estos partidos para meterlos en ritmo no faltando poquito porque no lo hicieron en el porque no lo hizo el Tuca al minuto 45 al minuto 10 al minuto 20 al minuto 25 porque estaba tan enganchado con el marcador como Siboldi pues oye entonces agarras y dice porque todavía Siboldi no creo porque si estuviera tan enganchado no hace esos cambios como dice Raúl faltando 15 minutos Siboldi todavía buscó con la juventud con la habilidad de este muchachito Gutiérrez con Misael ser más rápidos al frente pero pero no no descuidó su medio campo ¿por qué? porque cambió para tener dos puntas y tener dos contenciones porque metó a caray y lo dejó con el cabecita y entonces ya Vaca trabajó en el medio campo con el otro entonces Siboldi buscó apretar más ahí y que quería ganar pero sus cambios fueron más coherentes y los jugadores han participado más este Gutiérrez ya había jugado 45 minutos contra el América todos han tenido más minutos salió salió Leo y entró Salcedo ayer ¿verdad Toño? Sí ahí fue donde armó la línea de tres una Leo pues le metió a los tamales yo creo fuerte ahora en el receso porque está no abajo a bajísimo del nivel físico del promedio del plantel o sea está lejos le pesan los partidos si se nota cuando los minutos que anda bien se nota lo que le puede aportar al equipo y lo de la línea de tres en Tigres pues es inusitado o sea en 10 años pues no sé si la ha usado dos veces Ferretti la línea de tres o sea no pues como experimento de entrenamiento está bien pero entonces después no te enojes y te pasa lo que te pasó porque te pusiste a jugar a algo que ni siquiera entrena el equipo yo no he sabido que Tigres entrena una línea de tres yo no se la veía desde hace mucho tiempo porque la verdad me acuerdo que de repente Torres Nilo se mete de central y dejaba aquí uno que viniera sobre todo contra el América lo han hecho pero por ejemplo Tigres hablábamos de que de repente el Toluca que no tiene plantel oye Tigres no tiene laterales tiene que estar poniendo jugadores que no son más que el Chaca de la lateral izquierda lleva ya varios torneos sufriendo poniendo ya dueñas y ayer por ejemplo hace el cambio y pasa a dueñas de derecha porque se cansó el Chaca y entonces mete a Torres Nilo y que Dios te bendiga mijo dale para adentro sin minutos sin nada y todas las jugadas vean el video todas las jugadas de Torres Nilo a destiempo se de tiros de esquina mal y le pega un patadón al Chani que te das cuenta que estaba desesperado el muchacho como más lo veía pasar bueno muchacho Nilo al otro que tiene pero se le lesionó a Venegas el joven que que estuvo en Pachuca que jugó creo que en Chile y que lo trajo Tigres cuando le le servía para los famosos minutos pero nada más cumplió los minutos y no ha vuelto a jugar jugó el partido pasado con Atlas se lesionó y fue uno de los que no hizo el viaje que tal vez hubiese sido la primera opción pero también es alguien que no juega o sea es alguien que juega muy poco y lo de los penales que decías César pues alguien ya tiene que decirle a Pizarro que no cobre alguien ya tiene que poner el pecho y decirle oye mi hijo falla siempre ya a ver quédate si vamos a la muerte súbita pues la agárrate pero si no oye pero el nombre a ver ayer falla en Pizarro Carioca y quién quién fue el tercero abrió abrió Guiñac luego tiró Quiñones Quiñones ahí son tres titulares y tres de tres de peso en el plantel la verdad el Tuca debe de estar muy molesto y más como lo conozco y sé cómo es tenían el partido ganado habían controlado a Cruz Azul habían controlado a Cruz Azul como en su momento han controlado a León es el equipo que mejor puede controlar este tipo de esquemas como el que tiene Cruz Azul como el que tiene León ¿por qué? porque se saben defender muy bien controlan controlan al rival y le hacen daño y le hacen daño Tigres así le ganó un título a León ayer tenía un Cruz Azul ¿por qué? porque no les dan los espacios largos son equipos con espacios largos ayer sin espacios largos el cabecita le cuesta muchísimo trabajo más que en una jugada donde por su habilidad se puede dar vuelta se puede sacar un hombre y hacerse un espacio pero les cuesta entonces lo tenía controlado punto se les va de las manos van a los penales oye me acordé del Santos dos veces estuvieron con todo para ganarlo oye Raúl César perdón hay muchas llamadas de gente ¿no? sí sí tenemos mucha gente gracias por por estar aquí conectados ya algunas las hemos estado poniendo en pantalla un tema un tema Raúl el planteamiento de Tigres que es algo de lo que la gente nos está mencionando en las redes ese 1-0 me tiro para atrás y controlo sí pero no es lo mismo me tiro para atrás faltando 20 minutos o 15 minutos en un partido incluso muy disputado muy parejo me tiro para atrás siempre así meta el 1-0 al minuto 5 porque así ha jugado porque así ha jugado toda su vida y así ha ganado todo así fue campeón la vez más reciente si no les gusta pues no les ha gustado ser campeones no va a cambiar así ha sido su forma de jugar o sea no le pidan al Tuca que haga otras cosas porque él siempre ha sido así yo no sé si ese equipo colocándolo de otra manera pueda ser tan ganador como lo es si tiene que recorrer muchos espacios libres a las espaldas a Yala este el Chaca y toda la gente que juega atrás no sé si sea tan capaz de jugar dando espacios atrás así han jugado y así han ganado todos sus títulos entonces a mí yo entiendo la gente que de repente se desespera y quiere ver un fútbol más bonito entre comillas porque sería la explicación porque juegan bien de jugar bien juegan bien logran los resultados ayer perdieron ok pero la mayoría de las veces han logrado los resultados con el Tuca y ahí están las estadísticas y son campeones varias veces jugando así y lo van a seguir haciendo así Toño eso no tiene vuelta no eso ya lo dijo Ferretti él ya lo dijo yo no voy a cambiar o sea yo siempre voy a jugar de la misma manera pero mira estamos muy coordinados hoy Raúl a ti te gusta cómo juega Tigres a mí me gusta cómo reacciona bueno no tú apruebas cómo juega Tigres yo apruebo cómo reacciona no entendí sí no pero a ver es lo que se le ha criticado a Tigres con Tuca es lo que toda la vida se le ha criticado a Tigres con Tuca que para la opinión de sus aficionados principalmente ese equipo debería tener más títulos por la calidad del plantel porque el Tuca los amarra los detiene atrás es la clásica la clásica discusión pero yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo contigo que Tuca así juega así le gusta así va a jugar y así ha ganado sobre todo así ha ganado por eso se ha mantenido en Tigres por eso lleva dirigiendo desde hace 20 años y por eso es de los técnicos más exitosos les gusta o no les gusta la forma de jugar de Tuca así es como lo ha conseguido y ha logrado muchas cosas yo te digo no es que me guste el fútbol del Tuca es que entiendo lo que quiere hacer y que él trabaja y trabaja muy bien para que lograr que sus equipos hagan lo que él quiere cuando se ha ido de los equipos que ha dirigido con los planteles con los que triunfó los que vienen les cuesta mucho trabajo mucho trabajo porque a lo mejor él va armando sus planteles para lo que él quiere para lo que a él le conviene y cuando se vaya a Guignac le va a costar mucho trabajo al Tuca o al que venga o sea también porque hay un diferencial hay un diferenciador en Tigres muy importante en los últimos años Tigres ganó algo sin Guignac pregúntate Toño no no claro que no es como se dice quizá o sea no es solo Guignac el que los hace campeones pero seguramente sin Guignac no hubieran sido campeones aunque pueda parecer un contrasentido ya estamos jugando a las adivinanzas de que es muy importante y de que encajó perfecto y de que Guignac entiende perfecto porque muchos equipos en Europa juegan así y de que la vida sin Guignac va a ser muy complicada también o sea va a ser va a ser va a ser un tema si quieres que te diga que si en ese punto si tienes razón tienes razón César tienes razón gracias Raúl pero la vida es complicada a veces sin los estrellas la vida fue complicada para Toluca cuando se fue Cardoso la vida fue complicada para el América cuando no tuvo a Brailoski o a Santos son jugadores que hacen diferencia César la vida en Cruz Azul cuando ya no tuvo a sus grandes jugadores del 70 no están así de simple Raúl en este caso disculpa a ver yo creo que yo creo que hay jugadores yo creo que hay jugadores que hacen diferencia la verdad o sea y este muchacho francés la hace la hace para bien que bueno que lo haya traído este y que bueno que que haya equipos que tengan referentes de ese tamaño o sea por favor y cuando un futbolista marca una etapa le cuesta trabajo hasta el Real Madrid o sea le pasó al Real Madrid el torneo pasado el torneo pasado le pasó al Real Madrid al Real Madrid o sea fue Cristiano y tuvieron una temporada desastrosa hay una diferencia sustancial entre entre futbolistas que marcan una etapa a futbolistas que son muy importantes por supuesto pero que no marcaron un rumbo en la historia de determinado equipo está mal ¿cómo? está mal eso no es 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 vida bueno es un momento de vida saliendo es un jugadorazo felicidades y qué bueno que Tigres lo trajo en su momento Cardoso fue extraordinario en su momento Reynoso fue extraordinario son jugadores que marcan épocas y yo quisiera siempre tener en mi equipo uno de esos o sea dame uno de esos que me va a ser campeón cinco veces en diez años pues este dámelo porque yo yo si quiero tener uno de esos este no me importa yo quiero un rato tú nomás tú nomás tú nomás tú nomás ¿qué fue? ¿te cortó? ¿cómo? no te no te escuché no escuché la pregunta Raúl que tú nomás dime si Pumas o Cruz Azul o América no quieren tener ahorita uno de esos ¿a Guiñac? medio Guiñac por toda la vida o sea medio Guiñac una pierna de Guiñac para eso es el fútbol para tener estrellas oye por último ya para cerrar el tema este penoso entre comillas del final del partido una aclaración nada más para Javier Aquino ¿no? no han sido 30 años son 23 o sea son muchísimos de cualquier forma 23 o 30 son una vida sin ganar títulos de liga pero se ha ido de diferencia entre 30 y 23 y ese cliché de que no no le digo eso ¿cómo? ¿de qué te ríes Raúl? ¿de qué te ríes? ¿de qué te ríes? habla de Rubio César menos importante hombre por favor bueno entonces que se acaben los programas pues vamos a analizar fútbol 15 minutos en lo táctico para que el resto del tiempo la gente se muera de hueva y nos cambie nos corte o los cambie y los corte y ya no hablamos más de las incidencias alrededor del fútbol venga venga a ver desahógate desahógate con lo de Aquino desahógate tampoco está desahogo 23-30 hay una diferencia y también el cliché este de que no han ganado nada este también es un poquito impreciso porque en esos 23 años se han ganado dos torneos de copa y dos torneos de CONCACAF dos torneos de CONCACAF que son dos copas internacionales entonces eso de que no han ganado nada es parte también del folclor Javier Aquino tiene más Javier Aquino tiene más responsabilidad de que Cruz Azul no haya ganado un torneo de liga que más del 80% del plantel de Cruz Azul de ayer Javier Aquino estuvo mucho más tiempo estuvo cuatro años primera división con Cruz Azul que jugadores que ayer estaba criticando de que no habían ganado nada él es más responsable de que Cruz Azul no haya ganado nada él también como dijo Sarmiento hace rato está escupiendo para arriba estaba caliente se equivocó rotundamente yo sí espero a mí sí me gustaría escuchar una disculpa a la afición de Cruz Azul por parte de Javier Aquino porque se equivoca rotundamente no porque lo que dice Raúl y por lo que decimos también en la calentura dices muchas cosas y después ya te cae el 20 y dices la regué Javier Aquino se equivocó por completo no puede no puede decir eso de la institución que le dio la oportunidad en primera división insisto él tiene mucha más responsabilidad el Shaggy llevaba que 20 minutos en Cruz Azul y ya le estaba cargando los 23 años de que no ha sido campeón los 30 años y otra vez para que no se enoje la afición de Tigres yo estoy de acuerdo con la postura de Tigres cada vez que pierde hombre si me agrada desde el punto de vista mercadológico por supuesto que me agrada hombre está excelente porque luego dicen que están criticando a Tigres que no quieren a Tigres que odian a Tigres no, no, no nada de eso hombre es fútbol y el asunto este en particular este rol este personaje global en el que se ha involucrado Tigres o que ha adoptado Tigres de los rudos los rudos los rudos a mí me gusta hombre lo celebro hay cosas que no lo puede celebrar lo que le hicieron a Veracruz lo que le hicieron a Veracruz eso no lo puede celebrar bueno tiene razón ahí sí pero tenemos ya y bueno y todo esto César este Raúl Toño deja más calientita la semifinal de hoy ¿no? la semifinal de hoy entre Chivas y América que si bien ya por ser clásico no puede para las aficiones no se puede perder todavía creo que queda un poquito más de de sabor un poco más de de picante lo que le ponen hoy en el para el partido sí por supuesto la verdad que sí le pusieron este y si no hay bronca hoy vamos a estar mercadológicamente enojados porque pues y si no si gana Chivas si gana Chivas pues van a estar enojados los de la América y si gana América van a estar enojados los de Chivas y le viene a poner sabor al caldo ¿no? oye entonces estos entrenamientos ya tomaron otro sabor o sea sí cambia el termómetro ¿verdad? o sea el que se transmitan el que tenga formato de torneo el que haya un trofeo al final porque tú pierdes un interés cuadras y no pasa lo que pasó ayer este al final del partido entonces sí pasa y ha pasado muchas veces los campos de entrenamiento Toño se han armado cada bronca cada bronca pero por una entrada por una cosa así no porque no había penales y no había trofeos no había televisión no y eso es importante porque por ejemplo a lo largo del torneo vamos a tener partidos a puerta cerrada con televisión es decir mayores posibilidades de escuchar lo que sucede en el terreno de juego y en la cercanía ¿no? entonces sí dentro de la calentura perdón Raúl entiendo que en la calentura se pierde mucho se pierden los límites al hablar pero tomando en cuenta esta circunstancia señores que van a participar en las broncas tengan más cuidado porque va a haber cámaras pones el tapabocas sí o sea tengan más cuidado porque va a haber muchas cámaras y muchos micrófonos entonces les encanta subir les encanta subir su vida privada a redes sociales ¿tú crees que se van a preocupar? hace rato hace rato está felicitando lo mercadológico y ahora que nos pueden dar más cosas por ese lado ya les está diciendo cuidado es una es una recomendación por derecho por izquierda es una recomendación de corona va a ser judiño o va a ser jurado perdón mejor dime quién es el portero suplente ahora de Cruz Azul déjame enviarle un whatsapp al conejo Pérez que es el que trabaja todos los días con ellos y que me pase el más reciente reporte no lo sé adivino no soy Raúl pero ahorita tú ¿con quién te quedas ya? ve lo inflado que está ve lo inflado que está que ya está tiene tres porteros titulares ya no saben cuál va a ser a ver Alonso no 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 está bien a ver porque otra vez porque siempre te he dicho que tu mejor época como aficionado de Cruz Azul es la pretemporada es cuando más agrandado estás con Javier Rojas siempre lo platicamos pero cuando más ilusionado estabas y todo no 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 espérame como aficionado puede ser que sea el más insoportable y te doy la razón vamos bien pero en este cuando se trata de hacer un análisis y de ponerse serios ya entonces si le bajamos a la temperatura y somos un poquito más analíticos yo te decía desde el programa anterior que independientemente del resultado de anoche que podría ser incluso una derrota para que lo veía por el tamaño del rival independientemente del resultado a mí parece que se está trabajando muy bien y que se está en un gran plantel para competir lo sigo pensando o sea aún sin el cabezazo de Lipnovsky en el último minuto aún sin el fallo de Pizarro en el penal seguiría pensándolo o sea eso no cambia eso desde un punto de vista insisto serio pensado razonado etcétera ya si nos ponemos ya en el caficionado pues podemos platicar otras cosas y decirnos otras cosas pero desde un punto de vista totalmente profesional es que Cruz Azul el Cruz Azul de actual está para competir para competir porque la palabra campeón no la he mencionado ya la acabas de decir bueno sí para ponerte un ejemplo pero afirmativamente no la he dicho claro que Cruz Azul tiene un gran plantel y claro que Cruz Azul está encontrando la manera y claro que Cruz Azul es candidato eso no lo puede negar nadie y ayer dio otra demostración y tiene un gran plantel y a mí me gusta esto de los arqueros me gusta que haya competencia a mí me preocupa porque yo sí pensé que jurado tenía para más y a lo mejor fue una ilusión óptica a lo mejor a lo mejor ni simplemente le salió bien ayer porque si ayer este muchacho no para los la crítica hubiera sido porque no estuvo jurado bueno ahora sí poniéndonos serios ya ahora sí que en plan totalmente serio en plan de periodismo de investigación que tanto nos agrada dos técnicos dos en el momento en el cual jurado se convirtió así en el boom del fútbol mexicano dos técnicos dos en su momento me pusieron un freno de mano en cuanto a esa ilusión no quiere decir con esto que lo estemos descalificando ni que estemos asegurando que no va a pasar nada con su carrera porque al rato es la gran figura del fútbol mexicano pero dos técnicos en su momento dos personas cercanas pues al trabajo de cancha en la primera división me dijeron en su momento que habría que tomar ciertas reservas con el asunto del jurado que iba para largo no te digo te digo eso es lo que yo tengo esa y la voy a investigar algo tiene que haber para que esté sucediendo esto que bueno por Cruz Azul ojalá al muchacho le sirva porque condiciones tiene que puede ser para largo sí pero de que condiciones tiene jurado las tiene que esté pasando que esté sucediendo no lo sé y también el momento tan agradable que está pasando Cruz Azul porque ayer se le dan todas las cosas y este muchacho se convierte en héroe y hoy es ya un hombre que vamos a recordar el torneo este GNP se va a olvidar por ahí de noviembre de diciembre si no es que antes yo creo que en julio 23 de julio Cruz Azul puede perder la final contra América o contra Guadalajara y una vez que la pierda el mensaje será el mensaje folclórico no el analítico ni el razonado ni el frío no el mensaje folclórico será que siguen perdiendo finales que el subcampeonísimo que a la América no le ven una en esa clase de partidos etcétera etcétera ya estás poniendo a la América en la final pero dije a América Guadalajara yo sé que la gente de Cruz Azul quiere que sea contra el América está bien no 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 Guadalajara en homenaje yo prefiero Guadalajara porque quiero homenajear a Luis Fernando Tena que la está pasando mal en estos momentos con el tema del COVID-19 y que también creo que merece una reflexión por nuestra parte porque se trata de un tema de interés general digo quienes conocemos a Luis Fernando Tena y quienes tenemos contacto si no cotidiano con él sí frecuente sabemos que se trata de un señor que se cuida que respeta los protocolos sanitarios que ha sido cuidadoso en extremo de seguir los lineamientos que se nos han dicho son los ideales para prevenir el contagio del COVID y a pesar de todo se contagió de ese tamaño es la exposición que tenemos todos 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 en el planeta entero con respecto a esta peste un tipo como Luis Fernando Tena hoy contagiado a pesar de ser un tipo respetuoso al 100 de los lineamientos de prevención de contagio realmente a lo más que podemos aspirar es a reducir las probabilidades o sea no podemos garantizar el 100% de protección lo que sí podemos tratar de hacer es reducir el grado de riesgo el grado de probabilidad pero ahí está una de las pruebas de que no se puede y otra reflexión Luis Fernando tuvo la fortuna de ser parte de la Liga MX y de haber sido sujeto a exámenes a pruebas a test ¿cuántos millones de mexicanos no hemos tenido esa fortuna y andamos por la vida sin saber a ciencia cierta si en algún momento hemos sido o somos portadores de coronavirus claro y arriesgando a nuestras familias sí 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 tristemente es la realidad que vivimos hoy día y que con Luis Fernando Tena se da un ejemplo ¿no? bueno señores favorito para hoy pues yo te tengo que decir América claro yo sé Amilcar ¿tú que eres neutral? yo quiero que gane Chivas quiero que gane Chivas pero la verdad nos traen un nivel muy parejo los dos en la primera fase de grupos viendo los partidos entre ellos los partidos de cada uno de ellos los dos dejaron muchas dudas pero creo creo que Chivas a ver yo veo yo veo a América lejos de su mejor nivel todavía y a Chivas lo veo más cerca de su mejor nivel o sea creo que Chivas ya está por ahí y de ahí no va a dar mucho más el reto va a ser que sea consistente pero o sea creo que Chivas ya está más cerca pero su techo es más bajo en América creo que todavía hay mucho terreno por recorrer no sé qué tan rápido lo pueda alcanzar yo coincido yo coincido al 100% con Toño Nelly es un diagnóstico que me parece muy muy acertado y digo sentimentalmente otra vez el tema para la final prefiero a Chivas pues claro yo también preferiría a Chivas pues está más fácil aguantar a Sarmiento además oye no 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 oye Raúl nomás una cosa Raúl si América llega a la final en el siguiente programa que ya va a ser con el resultado de la final si gana América tienes que ponerte un fondo así como el del flaco del América dale Raúl no apenas apenas le está apenas está pudiendo con el Skype y con Instagram ya no le pidan más apenas puede acomodar la camarita horizontal no porque podría venir y ponerme una playera y una gorra los pan la chamara no no oye gracias a René García Salvatore Arevalo hablamos de Ciboli también lo mencionamos Erick Proa Julio Olalde gracias a José Gallegos Roberto Soria René García Valdés Alejandro Silva el Mago Schwarzenegger saludos Cipri Blanco Alejandro Silva Luis Cardona Lalo Calderón Ángel Cabrales Elizondo Fernando Martínez también dice Fernando Martínez que le están regalando la copa a Cruz Azul pero bueno pues se la regalará Tigres que fue el que le regaló ayer todo y saludos también hoy preguntan por Pumas si hay alguna noticia están buscando un mediocampista pero no no hay ninguna noticia no hay ninguna noticia de refuerzos ese le urge a Pumas le urge no uno le urgen 15 refuerzos veo triste el panorama de Pumas Alonso lo veo desolador mira yo veo a 6 equipos seguros en liguilla lo comentábamos la semana pasada y 6 equipos que pueden pelear por el título el resto ¿Pumas está en esos 6? por supuesto que no 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 en los primeros 6 no en los 6 seguros sino en los 6 alternativos pues yo pongo a Tigres pongo a América pongo a Cruz Azul pongo a Rayados pongo a León y un poquito abajo pongo a Chivas esos 6 los pongo en liguilla incluso yo yo ya me animé a decir mi final otra vez Tigres Cruz Azul desde ahorita me estoy animando a decir esa final este y no y Pumas a Pumas lo veo peleando por el noveno lugar alguna noveno décimo lugar a ver si pueden entrar eres muy optimista Alonso yo yo hoy yo no lo puedo ver en los primeros 12 o sea hoy obviamente estamos entrenando pero pero a ver Toño ya viste ya viste a todos los demás no bueno es que en ese en ese grupo del 13 al 18 este ya hay varios candidatos que ya levantan la mano desde ahorita estar en ese grupo es preocupante ya de entrada y y ahí estoy totalmente de acuerdo no hay muchas grillas y hay este temas que están saliendo a los medios y cosas así cosas que son ciertas si hay real inconformidad con el tema del dinero o eso está arreglado o sea la inconformidad va como la que han tenido todos a los que hemos pasado por esta situación esa es la inconformidad que han entendido no sé si hayan entendido o no pero todos se han arreglado y todos han terminado platicando ya lo decía Freire el otro día los extranjeros que digamos son los que más peso tienen y de los que más experiencia tienen son los primeros que arreglaron sus contratos la inconformidad es igual a la que todos los empleados a los que han estado afectados han sido afectados ha ocurrido en todas las demás por supuesto que hay inconformidad pero saben que es un momento muy complicado yo creo que hay otros temas más ya deportivos en donde creo que los mismos jugadores se están dando cuenta de que la plantilla es corta y que no hay manera de que lleguen refuerzos a mí me parece que esa es más la inconformidad que hay en el grupo mira Alonso dile a Miguel González que se tire para atrás que hagan un gran jugador defensivo que hagan un gran jugador defensivo y si anímicamente se le dan dos o tres resultados va a competir si quiere si quiere jugar tú a tú contra todos me lo van a zarandear eso es lo que sería la competencia aprender a competir con lo que tienes porque ya estás ahí en la competencia ahora con lo que tienes compite y lo que tiene es para ser un equipo defensivo que busque tener buen contragolpe la pelota parada muy bien trabajada porque tiene muy buenos rematadores y listo Cruz Azul ha aprendido a competir con una muy buena defensa y son los junto con León los que mejor manejan el contraataque en México si no vean los goles vi a León el partido pasado se vio muy bien se vio muy bien pero metió cuatro ¿no? ¿cuánto se metió? cuatro cuatro tres fueron pelotas largas porque hacen perfectamente ese trabajo Cruz Azul ¿cómo lo hizo Cruz Azul? ayer no le dieron el espacio y entonces sufre pero compite porque tiene una gran calidad individual puede competir y puede ganar porque tiene una gran calidad individual si no tienes esa gran calidad individual compite de acuerdo a lo que puedas tú generar a lo que tú puedas hacer y hay muchos equipos que lo van a entender y lo van a comprender y entonces seguramente les dirán ratoneros no sé cuántas cosas pero es fútbol hay que buscar la manera de competir yo he encontrado la manera de competir con el señor Martínez mira estoy de acuerdo con usted señor Martínez gracias Raúl bueno señores nos vamos listos empezamos de acuerdo César y Raúl y cerramos de acuerdo César y Raúl que bonito en medio hubieron todos los desacuerdos del mundo pero eso fueron en medio redondo yo nunca estuve en desacuerdo con usted gracias Raúl ahorita márquense ya entre ustedes en privado para que usted sale sobrando pero bueno gracias Raúl próximo martes a las 12 tendremos campeón de la copa GNP por México y estaremos ya a horas prácticamente de que se reinicie el fútbol mexicano de liga con el inicio del torneo de guardianes 2020 me voy a despedir con algo las primeras 5 jornadas del campeonato mexicano van a ser muy malas por favor no empecemos a molestar que malo es el fútbol mexicano como sucedió en todo el mundo como sucedió en todo el mundo y hoy va a ser campeón por cierto el Madrid que aprendió a jugar esta etapa muy bien ahí está el pronóstico el martes lo platicamos nos vemos gracias